La lluvia, como ya decía el profesor, es una bendición, hombre, no nos ha llovido mucho el tema de cambio climático, si lo sentimos un poco por la falta de lluvia ya, pero nos mantenemos todavía bastante bien, o sea, muy bien todavía. Donde va a influir el agua cristalina de los arroyos, eso es un mensaje de un bosque bien tratado, y cuando el agua fluye en los arroyos de manera cristalina, quiere decir que los suelos no se están erosionando, y es una parte muy importante que cuidamos nosotros. La verdad que este tipo de proyectos son los que nosotros necesitamos para poder no perder nunca lo que ustedes ven al lado, que el agua siempre siga corriendo, que sea para todos.